Música Yo me la lleve a rumbear y de pronto comenzó La fiesta se puso caliente y yo bailando entre la gente Música Aquí las palabras sobre la sierra Sobre la sierra Música 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 Tres urras por Francesca generosa Hipra Hipra Hipi 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 Buenos días Señora Maldini, su reserva está como habíamos pactado Usted y su esposo están en la suite frente al mar Música 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 No se preocupen, madame, no haga caso a esos comentarios malintencionados Son tonterías, Peter Uy, disculpen al exabrupto, enseguida en el botonel los acompañará a sus habitaciones Perdón Perdón Música 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 Esto se pone bueno, tú y yo adentro A todos los invito, porque a tu paisillo Esto se pone bueno, esto se pone caliente A todos los invito, porque a tu paisillo Esto se pone bueno, tú y yo adentro A todos los invito, porque a tu paisillo Esto se pone bueno, esto se pone caliente A todos los invito, porque a tu paisillo En el mundo siempre hay que comprender Que encuentras de todo, con nada a la vez Que donde entran cinco, también entran seis A este sitio yo pertenezco A este sitio, pero Charo, toma un selfie Ay, espérate Ven aquí Charo, toma este ángulo Por favor, voy a mirar Voy a, voy a tener muchos que De una manera tonta me has correspondido Mi cuerpo entero tiembla y siento mucho Ay, 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 ay Está bonito Se te hizo pituca Repito, ven Oye, respeto, respeto, dime Jim, oye Oye, dime, 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 oye Tomame una foto y el control de Dios, ven Pensaba de la fémina Pensaba de la fémina Oye, oye Oye Te van a confundir con un pelícano Oye, ven acá, oye Chay, ¿ahora qué voy a hacer con esta cochinada? Mi mamá se muere si lo pierdo La más bella La más bella Es la fémina que se vive en la tierra Yo lo sé Y deja huella Vuela muy alto como los cometas Enciende el fuego al pasar ¿Qué puedo hacer para atraparla? No soy el único que quiere conquistarla La más bella La más bella Es la fémina que todos desean No hay en el mundo Nadie No hay en el mundo 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 Gracias por ver el video.